Frente al más reciente anuncio de la alcaldesa de Bogotá de querer crear un comando especial y las consecuencias que trae este tipo de pronunciamientos, quisiera detenerme sobre tres consideraciones. La primera, recordar que no es la primera vez que la alcaldesa tiene este tipo de pronunciamientos, ese tipo de visiones sobre la población proveniente de Venezuela, lo que deja ver que, siendo una autoridad local, el enfoque de la gestión migratoria en la ciudad es un enfoque de criminalización, además de una clara instrumentalización política y electoral de la forma en que se gestiona la migración en la ciudad. Esto va en una clara contravía a la narrativa del gobierno nacional y especialmente frente a todos los esfuerzos que se vienen realizando para la implementación del estatuto y su registro, ya que como la misma alcaldesa ha mencionado, tratar de implementar, entre comillas, esta identificación forzosa, deja ver el estatuto más como una medida de castigo, como una medida de persecución y no como lo que realmente es y el objetivo que tiene, y es una forma de generar y garantizar los derechos a la población migrante que se encuentra en Colombia. Esto viene atado con la segunda consideración que sí quisiera dejar de presente, y es como ya ayer se pronunció la CIDH y como hemos compartido en diferentes espacios. Este tipo de pronunciamientos y seguramente la creación que se hará de un comando, no con el apoyo del gobierno nacional, pero sí a nivel local, es una clara violación del principio de la no discriminación y de los derechos humanos que nos acompañan independientemente de la nacionalidad que tengamos. Y es que la criminalidad no se puede combatir de forma diferenciada en términos discursivos, porque ya tenemos muchísimas experiencias a nivel global que nos han enseñado los peligros que esto genera y la vulneración sistemática de derechos que genera cuando yo, a nivel de discursos, a nivel de narrativa, genero una diferencia entre la población y sobre todo diferencias tendientes hacia la discriminación. Y la tercera consideración es, sobre estas mismas consecuencias, es que lamentablemente todos los esfuerzos que se hacen por combatir la xenofobia son esfuerzos muy costosos que generan resultados a mediano y a largo plazo. Y lamentablemente este tipo de pronunciamientos sí tienen efectos negativos inmediatos, exacerbando esta sensación de xenofobia y discriminación entre la población bogotana y rompiendo esos lazos que poco a poco se han ido construyendo.